Y continuamos en el Infoclaxo. Ustedes saben, estamos haciendo un recorrido a través de algunos de los países de la región. Ahora nos toca el turno de viajar a Brasil. Viajar a Brasil para tratar de interpretar qué fue lo que sucedió en el marco de las elecciones en Brasil. Elecciones que dieron un panorama variopinto, digo, con diferencias según la región. Pero antes de avanzar un poco sobre la temática, le voy a dar la bienvenida. Es un placer tenerla nuevamente aquí. A Lía Piñeiro, Barbosa, integrante del Comité Directivo de Claxo. Lía, bienvenida nuevamente a Infoclaxo. ¿Cómo estás? Hola, hola, Gustavo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues aquí bien, después de un proceso electoral que estuvo muy tenso, no solo acá en el noreste, pero también nacionalmente. Sí, claramente. Ahí iba a poner un poco en contexto, si te parece, Lía, para que nos ayudes a pensar en Brasil. A ver, la derecha entiendo que ganó en San Pablo, la izquierda en Fortaleza. Los partidos de derecha y centro derecha ganaron la mayoría de las capitales de Brasil en la segunda vuelta de estas elecciones municipales que se realizaron en 51 ciudades el pasado domingo 27 de octubre. De las 15 capitales que estaban en juego, la derecha y centro derecha se quedaron con 13. Mientras que el PT ganó en Fortaleza y volverá a gobernar una capital estadual después de 8 años. La verdad que nos encantaría que nos cuentes un poco, a ver, primero el panorama más nacional para tratar de entender cómo quedó este balanceo entre cada uno de los candidatos que fue ganando. Pero también en tu territorio, desde donde nos estás hablando, donde viviste, el minuto a minuto de ese triunfo. Bueno, ya pusiste para las personas que nos están escuchando el panorama más general de cómo estaban estas disputas. Y definitivamente las elecciones municipales de este año fueron muy importantes dentro del escenario político nacional porque es el espacio también de los municipios que van también gestionando esta política más cotidiana y de cara también a lo que vendrá para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en dos años, ¿no? Entonces, para los que están acompañando la situación de Brasil desde el periodo del golpe y luego la elección del expresidente Jair Bolsonaro, vemos cómo la región noreste de Brasil era una región clave porque en la última elección que garantizó la elección del presidente Lula fue la región noreste y también una parte del estado de Minas Gerais los que garantizaron los votos concretamente mayoritarios para Lula, no para el PP. Entonces, la derecha y la extrema derecha tenían muy claro que era fundamental construir una estrategia para avanzar en esta región y el termómetro, por así decir, era precisamente ahora en las elecciones municipales, tanto para avanzar con la elección de alcaldes y alcaldesas, pero también de los concejales, también del municipio y garantizar ahí esta construcción de un bloque histórico. Cuando miramos los números y ayer estuvimos todas muy atentas a un mapa electoral pensado sobre todo en Ceará, Fortaleza es la capital del estado de Ceará, donde ahí fue después de un largo periodo el PT logró concretizar una candidatura propia porque antes habíamos tenido candidaturas, alcaldes que fueron elegidos con el apoyo del PT, pero no eran candidatos filiados a esta sigla partidaria y entonces logramos tener ahí un candidato propio. Y el caso de São Paulo también, como siendo São Paulo, siempre fue un estado clave y con la candidatura de Guilherme Boulos por el PSOL, que también era, ya había intentado cuatro años atrás y también fue para una segunda vuelta con un proceso muy apretado de elecciones. Entonces, cuando vemos eso, el caso nacional, vemos que la derecha conservadora y la extrema derecha salen de ese proceso electoral más fortalecidos, porque lograron definitivamente elegir más alcaldes. Por ejemplo, el partido, el PL, el partido liberal, que tiene ahí la figura de Jair Bolsonaro, su representación, dos años, cuatro años atrás solo había logrado elegir dos alcaldes y esta vez logró avanzar en las 16 ciudades con más de 200 mil electores. Entonces, ellos lograron dar un paso significativo, imagínate, de dos para 16 alcaldías. El caso del PT, del Partido de los Trabajadores, que ya venía de un proceso de pérdidas por el propio proceso del golpe en el 2016 y un desgaste político también en relación al electorado, tuvo sí una mejora de desempeño, porque había logrado elegir solo cuatro alcaldías cuatro años atrás, pero avanzó de forma muy tímida para seis alcaldías. Entonces, mejoró el desempeño dentro de, y estoy hablando aquí ciudades con mínimo 200 mil electores, no estoy hablando que son ahí las que de hecho configuran ahí un espectro importante de interacción directa con el electorado. Y de tal manera que ahora cuando observamos el mapa, como les decía, la derecha conservadora tiene la mayoría, ganaron en São Paulo, ganaron también en otros municipios, y el PT avanzó, pero no logró, digamos, tener, fue muy tímido el avance, y cuando, y en los lugares que ganó, fue con un margen muy pequeño de votos. El caso de Evandro Leitón, que ustedes están viendo ahí en la pantalla, fue el alcalde que ganó en Fortaleza, una ciudad que tiene un poco más de dos millones de habitantes, dos millones y trescientos mil habitantes. La diferencia de votos fue 0,76 por ciento en relación al candidato André Fernández, que es el candidato del PL, y que era un joven candidato, es diputado, y fue una candidatura la primera vez que se candidateó, y logró una segunda, la primera vuelta de la elección, él estaba en primer lugar con 40,20 por ciento de los votos, y Evandro Leitón, en el primer turno, en la primera vuelta del balotaje, tenía 34,33 por ciento, porque también teníamos el actual alcalde, Sarto, que era el segundo candidato que quedó en tercera posición. Entonces, para lograr revertir este proceso, fue un trabajo muy, muy amplio de la militancia del PT, de otros sectores también, de la izquierda en la ciudad, con el apoyo también del ministro de la Educación, Camilo Santana, que fue el exgobernador de Ceará, el actual gobernador humano de Freitas, que es también del PT, y de una forma no tanto contundente del presidente Lula, que estuvo en el Estado, anunció también apoyo, pero no con tanto protagonismo como en otros momentos de la política nacional. Digamos que el gobernador y el exgobernador fueron figuras claves para garantizar este apoyo más concreto. Lía, hay algo que vemos en diferentes países de la región que tiene que ver con cómo generar nuevas figuras políticas de peso en los sectores del progresismo, digo. Parece estar siendo un problema en varios de los lugares de la región. ¿Cómo interpretas esa situación en Brasil, entendiendo que Lula, bueno, tiene una imagen no solo muy positiva, sino muy potente, pero bueno, no parece ser fácil que los apoyos de la gran figura política de determinado sector político derive en la generación de nuevas figuras, pero no así en la derecha o en la extrema derecha, que parece tener como más facilidad en la creación de nuevos personajes políticos o figuras políticas que obtienen ciertas lógicas de liderazgo. ¿Puede ser así? Bueno, si analizamos el caso de las figuras, de los candidatos de la derecha, voy a empezar por ellos para luego hablar también de la izquierda. Hubo un elemento interesante para analizar en estas elecciones que ellos trataron de evitar dentro de lo posible una asociación directa con Bolsonaro. Bolsonaro, obviamente, apareció públicamente para apoyar a algunos candidatos, claro, él está ineligible, y eso también es un elemento que cuenta también con su propio desempeño. Él no estaba con tanto vigor público en ese proceso de apoyo a sus candidatos por la propia situación política que él está ahí, hay procesos en contra de él, que está todavía respondiendo, ¿no? Pero uno veía, por ejemplo, cómo los candidatos usaron esa estrategia. Y daré el ejemplo del candidato André Fernández, que es un joven, tiene 26 años, pasó a ser conocido porque tenía ahí su canal de Instagram, o sea, trabajando con las mídias digitales. Y él, por ejemplo, el color que usó, hay una semiótica también, que hay que hacer la lectura también del discurso que es transmitido dentro de una candidatura, él usó el color azul y evitó usar, por ejemplo, la bandera y la blusa de la selección brasileña, que era la gran marca identitaria de aquellos y aquellas que fueron electores de Bolsonaro y los procesos que lo eligieron. Entonces, claramente, no usó la camisa de la selección brasileña, no hizo tanto uso de la bandera nacional y casi tampoco hablaba del nombre del presidente. Sin embargo, para elegirse diputado, él hizo uso, sí, de estos elementos. Cuando fue para elegirse, él fue elegido por ser explícitamente un apoyador de Bolsonaro. Y lo mismo pasó en Sao Paulo con Ricardo Núñez, que tuvo mucho más, incluso ayer, cuando él se pronunció luego de su victoria en Sao Paulo, él agradeció mucho más al gobernador de Sao Paulo, Tarcísio, dijo que él era el líder mayor que agradecer, por ejemplo, lo que sería un apoyo de Bolsonaro o de los bolsonaristas. Entonces, eso también es un elemento que va ahí perfilando incluso quién podrá ser el nombre de la derecha o de la extrema derecha en una alianza para las elecciones presidenciales. En relación a la izquierda, ya hay incluso una expresión que es común usar, que Lula es hasta mayor que el PT, ¿no? En el sentido cuando tienes un político que, de hecho, la propia figura de él ya tiene un peso que ultrapasa incluso la sigla partidaria. Tanto es que en otros momentos de elecciones de Brasil, muchos partidos políticos se acercaron a Lula por saber que él era un hombre que tenía una influencia. Y el propio Law Fair, que lo llevó a los 580 días en la cárcel, es parte también de este miedo que tenían, de que sabían que si él se candidatara, él sería elegido. Y efectivamente, cuando salió de la cárcel, fue elegido con un margen menor, pero fue. Ahora, la cosa es que, ¿por qué no se logra más crear nuevos candidatos? Que a esa pregunta no tenemos una respuesta sencilla, pero yo pienso que pasa por algunos elementos que son importantes ser analizados. La primera cosa es la propia criminalización del PT, lo que la derecha logró hacer en los últimos 10 años y 20 años, considerando también el proceso ya desde cuando Lula fue elegido la primera vez, asociar también esa imagen del PT con ese discurso del ladrón, y un proceso de criminalización del partido, que tenía cuadros fundamentales y cuadros que vienen de una trayectoria política de 40 años, incluyendo todo el periodo de transición democrática, etc., y que ahora, de hecho, ha tenido dificultad de proyectar nuevos candidatos, una juventud, por así decir, movilizar una juventud que pueda ser ahí formada políticamente para ser la nueva generación que irá a asumir este proceso también de política partidaria. Por ejemplo, el PSOL logró, aunque el PSOL no tiene la misma base electoral del PT, todavía en São Paulo sí tuvo, pero en otras capitales todavía es un partido que no tiene la base electoral que tiene el PT, pero que logró, sí, lanzar candidaturas más jóvenes. Entonces, eso también es un elemento que debemos pensar, en qué momento el PT también va a empezar a pensar esa transición generacional. Evandro Leitão era del PDT, el Partido Democrático Trabalhista, que era el partido de Brizola, que conocemos ya dentro de la historia más larga de Brasil, y él se desfilió para afiliarse al PT y no tenía un año. O sea, él no viene de una base del PT. Y Luisiane Lins, que fue alcaldesa en dos gestiones, que fue la última alcaldesa del PT en Fortaleza, incluso ella defendió que debería de tener unas previas para poder elegir quién sería el candidato, y él fue con 60% el que fue más votado, porque hubo una campaña directa por parte del gobernador y del ministro de Educación, que es el exgobernador. Entonces, PT ha pasado últimamente, por lo menos en Ceará, vemos eso, de candidatos que vienen de otra base electoral y para poder componer, afiliarse al partido y componer el partido, y eso también habla mucho de las dificultades que el partido está pasando de construir sus propios nombres dentro de una tradición netamente partidaria, de personas que vienen ya con una trayectoria de siempre estar en el PT. Y eso necesita ser analizado. ¿Será que hay una crisis interna del partido que no logra tener sus propias candidaturas y garantizar una formación de candidatos dentro de una fidelidad partidaria, si ponemos en estos términos? ¿Será que siempre va a tener que traer gente de otros partidos para consolidar un nombre, para mínimamente tener condiciones? Son preguntas que también nos hacemos. Lía, en el cambio, en el marco de estas elecciones y entendiendo que, bueno, uno no puede anticipar qué va a pasar en el futuro, exactamente. Pero, por último, ¿cómo interpretas que estas elecciones, qué peso tendrán hacia una próxima elección presidencial en Brasil? ¿Te parece que puede ser una radiografía, una fotografía, o puede ser parte de un proceso que se va iniciando en el marco de una campaña electoral hacia las presidenciales de Brasil? Yo pienso que ya venimos de un proceso. Sí, pienso que Brasil todavía no sale de un proceso que fue iniciado en el 2013, cuando tuvimos todo aquel proceso del despertar del gigante y que culminó en el impeachment de Dilma, culminó en la emergencia pública de la extrema derecha, se consolidó con Bolsonaro y el bolsonarismo, incluso era difícil en aquel momento creer que Bolsonaro ganaría la elección y ganó, y todavía estamos dentro de ese proceso. Yo pienso que hay elementos que son elementos de continuidad que tienen relación con ese proceso anterior, con la polaridad política, entonces la mitad del país está con la derecha y la mitad del país está con el progresismo, eso está claro y Fortaleza fue un ejemplo, y que si esas figuras que lograron elegirse como alcaldes, algunas de ellas van fortaleciendo, otras que están por detrás, que serán posiblemente nombres presidenciales, y ahí veo claramente el caso de São Paulo, con el caso de Ricardo Nunes y Tacisio, que es el gobernador de São Paulo, podiendo perfilarse como el próximo candidato de la derecha más conservadora. Pero vemos también en el caso de Andrés Fernández, que sale sumamente fortalecido, porque viene de esta perspectiva más de trabajar con las redes sociales, trabajar con el discurso, ojo de resolver el problema de la violencia, incluso con elementos que podrían acercarse al discurso de Bukele en El Salvador, no con las propuestas de Bukele, pero ya en un horizonte de pensar, estoy aquí, no tengo miedo de facciones criminales, llego aquí de pecho abierto, de poner su comité central en una zona que es una disputada por el crimen organizado o territorio de control del crimen organizado, y que eso también va perfilando lo que puede emerger como un discurso político en las elecciones presidenciales, porque obviamente un alcalde no va a poder proponer determinadas pautas que serían supuestamente una solución para la violencia generada por el crimen organizado, pero puede ya inducir desde el punto de vista de un discurso público que ese es el problema, asociar eso, porque también hay eso, asociar que el aumento del crimen es resultado de políticas sociales fomentadas por la izquierda que hace con que aumente la cantidad de personas vagas que no quieren más trabajar, eso también es un elemento de asociación, y eso puede pegar en términos de un discurso público para una campaña presidencial, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que ya conversamos, incluso en la última vez que participé del programa en Cuba, que es que está por detrás también de una articulación ideológica y cuáles son los sujetos políticos que están construyendo sus alianzas y un frente amplio de fortalecimiento de la derecha conservadora y de la extrema derecha, y como hablé en otros programas de InfoClaxo, las iglesias tienen un papel fundamental, tanto en la de las iglesias pentecostales, evangélicas, como también de la renovación carismática, católica, y aquí en Fortaleza supe que hasta cambiaron horarios de culto para poder tener ahí tiempo para estar en las calles haciendo el trabajo en este intervalo de tres semanas entre la primera vuelta y la segunda vuelta, entonces también hay un elemento de formación ideológica que construye también un discurso de asociar el comunismo con lo que sería también esa pauta negativizada de destitución de la familia tradicional, de un discurso antiaborto, un discurso antifeminista, un discurso por la cura gay que no está digamos tan expreso con esta nomenclatura como estuvo en el 2016, pero que sí sigue buscando otras estrategias de afiliación, y que eso sí puede seguir como un elemento que también se va a fortalecer en las elecciones presidenciales. Elía, la verdad que clarísimo pensaba en como la globalización de determinadas lógicas estructurales de la forma que se lleva a cabo la campaña, pero con una raíz local, una forma local de llevar adelante esto. Por eso es tan interesante esto de poder recorrer diferentes países en campañas electorales diferentes porque nos da esa marca de en qué se parecen algunas campañas, en qué se diferencian, ¿no? Y como siempre, Elía, es un enorme placer hablar contigo para que nos ayudes a reflexionar. Bueno, también entendiendo la complejidad de este mapa político que nos presenta, pero también sabiendo que es muy dinámico todo y que lo que a veces parece que está muy complicado, bueno, termina dando muy buenas noticias. Así que, Elía, un placer enorme esta charla contigo y obviamente te estaremos molestando de manera continuada y seguida para poder saber más detalles. Yo agradezco una vez más estar con ustedes y poder contribuir con este diálogo que, claro, es un escenario muy complejo, pero estos son, digamos, elementos iniciales de la elección que sucedió hace dos días, ¿no? Así, entonces, estamos todavía en este proceso también de síntesis, de reflexiones y obviamente otros elementos irán surgir y siempre será un gusto dialogar con ustedes a respecto de ello. Gracias, Elía, un placer, hasta la próxima. Lía Piñeiro Barbosa, integrante del Comité Directivo de Claxo, aquí con nosotros desde Brasil y de una zona central donde no solo hubo elecciones, sino llegaron noticias muy positivas con respecto a lo que sucedió en una campaña compleja, ¿no? Y cuántas particularidades. Bueno, será trabajo de quienes están del otro lado viendo cómo van haciendo ese mapa argumental de cómo determinados sectores políticos, sobre todo de las extremas derechas, utilizan recursos de manera similar a lo largo de la región. Esto decía Lía, ¿no? Rasgos de Bukele en un candidato de extrema derecha en un lugar, pero con características diferenciales. separamos y seguimos con este programa especial. Gracias.